Unboxing de nuevo, antes de lo esperado, con respecto a última vez. Esta ocasión, Playstation 4, edición limitada, Batman Arkham Knight. Después de la fantástica noticia que nos dieron, de que se retrasaba. Y se cancelaba la edición del Batmóvil, así que esta es la edición que lleva la figura de Batman, de 30 centímetros. Además de DLCs que igualmente te daban por reservar. Y bueno, cosas que ahora veremos si merecen realmente la pena, los 120 euros que cuesta. Así que vamos con cuidadito, porque primero está aquí el celo, que sujeta la parte exterior. A ver, esto puede salir, no, no sale. No fastidies, también hay celo por debajo. Pues sí, también hay celo por debajo. La verdad es que es un poco feo el tema de que hayan retrasado el juego, tanto la edición que les he instalado, así que antes porque... En fin. Un juego tan esperado. Y a la gente que, al final, es la que se deja más dinero, lo dejas expensas de que en cualquier foro de internet... Joder, malo, estoy sacando la caja. Bueno, solo dejas expensas de que les desquipen. A ver, la caja. Creo que se ve, el agotipo de Batman. 2015. De una ciudad agradecida en memoria del caballero de Kozama. Plan. Plan tumba. Warning. Frágil. Vale. Remove building to reveal power button. ¿Qué pasa? ¿Va iluminada la figura? ¿O qué? Bueno, lo primero que nos encontramos. La caja del juego. Creo que es la misma caja edición limitada que se vende ahora mismo normalmente en tiendas. Voy a abrir la fobia de caja. Contenido en la caja. Publicidad del pase de temporada. Publicidad de un cómic y de auriculares estéreo. Un manual. Lo cual llama la atención. Puesto que yo sepa, la edición normal no llama manual. Pero bueno, esto tampoco es un manual. Son notas. También. La caja. El torso de Batman. Por otro lado, la rueda del Batmobile. Bueno, está chulo. En cuestión de DLCs, ¿qué incluye? La PSI de El Espantapájaros. Que tiene todas las versiones de Play 4. El pack de Harley Quinn. Que te lo daban igualmente por reservar. Y pack de Skin Series y los nuevos 52. Cosa que sabemos que saldrá igualmente el pase de temporada. Por lo que importa poco tenerlo ahora mismo que no. Además, de hecho, Batman... ...hace algo bastante feo. Con el tema de las skins y es que normalmente... ...no te deja usarlas hasta que acabas el juego por primera vez. Así que... El cómic. Número 0 de Batman Arkham Knight. Papel... ...de revista. En inglés. Bueno. Ahora hay que verlo. Por aquí veo el libro de arte. El Batmóvil en primera plana. El protagonista indiscutible de este juego. Que el libro está lleno de spoilers. Que lo veas con cuidado. Bueno. Es decente. Un tamaño decente. Vamos con lo que importa. Me hace mucha gracia. Que la goma espuma está... Bueno. Que el... El polispetileno esté expandido. Lleven las tipografías de los juegos. Bueno. Esta es la figura de Batman. De Gotham City al Caballero de Gotham. Vale. Plasticucho. Todo. Quizá en cuestión de calidad... Esta... Esta se veía mejor que la de Geralt. Pero... En cuestión de calidad de materiales... Ufff. Está bastante mejor la de Geralt. Vamos a ver. Porque la caja decía... Remove building. Terrible. Botón. Ah. Mira. Mirad. Este edificio. Se quita. Aquí tiene un botón. Que no hace nada. Pues que guay, ¿no? Pues vale. Ah, bueno. Que vendrá sin pilas. Vale. Y teniendo en cuenta que solamente... Corte todo esto. Volvemos. Ya le he puesto la pila. Vamos a ver. Botón de Power. Y... Oh. Se enciende una luz. Que... Bueno. Hace cierto efecto sobre Batman, pero... No me mata. Vamos a ver. Conclusión. Figura de Batman. Con base iluminada. Libro de arte. Un cómic. Número cero. Super finito. De calidad un poco... Trasera. Caja. Caja. DLCs que la mayoría te vienen por la reserva y el que no... No puedes utilizarse al final del juego. Ha salido dos o tres semanas más tarde a lo que debía. Calificación. Por 120 euros, que es toda la de The Witcher 3, me quedé bastante más satisfecho. Pero bueno. Es... El último juego de Batman. Esperemos que nos merezca la pena.